Muy buenas a todos socios Que tal, como estamos Pues nada chicos, hoy os tengo por aquí Nada mas y nada menos que El partidazo del fin de Pero esto que es Pero esto que es Que esta pasando mi gente Pero esto que es Pero que esta pasa, madre mia Madre mia Madre mia Madre mia Madre mia Como esta la vaina bacana Madre de dios Pues bueno chicos Tenemos por aquí Nada mas y nada menos que Lo que para mi ha sido En la primera parte Del split regular El mejor partido de todos De hecho Recomiendo a todo el mundo Que lo vea Bajo mi punto de vista El mejor partido Que hemos tenido Ahora mismo En toda la MPL Y en esta temporada Ha sido sin duda alguna Para mi El partido de La primera parte De la temporada De Ony Contra Bigetron Y en este partido No espero menos Espero que sea un partidazo Super peleado Que sinceramente Vuelvo a repetir Si no habéis visto El partidazo El partidazo entre De donde sale esto De donde sale esto Pero si Efectivamente Eh Ahí está Espera Le han inflado Le han inflado A ver que pasa A ver que pasa Ojito Le puede entrar Kyrie Ignacio Primera sangre De Kyrie Ignacio Rayos del Ganso Pues bueno Empieza Muy pero que muy Muy bien El equipo De Fnatic Ony Empiezan Increíblemente bien Kiboy Ojito Otra Kill Para Kyrie Otra Kill Para Kyrie Ignacio Rayos del Ganso Pues nada Empieza Muy bien Fnatic Ony Muy muy bien A ver la 1-1 Veremos luego Ojo Le cae también Nah Bueno A lo que iba Eh De momento Empieza Muy pero que muy bien Fnatic Ony De hecho Si sigue en este camino Podría ganar Perfectamente Sin ningún problema Ha empezado muy bien Tiene una composición Sólida Para mi el único Riesgo ya Después de este pedazo De inicio O sea Dos kills Para Kyrie Dos kills Con Hayabusa Para Kyrie Yo creo que La única manera Que puede haber Ahora mismo Que Fnatic Ony Después de este pedazo De inicio Mátalo Termina siendo Kill Otra más Tercera kill Para Kyrie Ignacio Rayos Del ganso Tercera kill Pues bueno Kill no puede entrar Vale Sans Se tira Va por Gato Le engancha Kiboy Otra más Para Gato Pues Nada más Objeto Kiboy Que se puede morir Le van a matar Le mata Super Luke Bueno Empieza Muy bien Fnatic Ony Saca la tortuga Simplemente muere Kiboy Que es el run Al fin y al cabo No está mal No pasa nada No hay problema Y pues eso La única Que yo vería Aquí Ahora Como decía Antes Me han cortado Ahí Creo que Fnatic Ony Con Kyrie 3 a 0 Esto no lo debía Perder Ni de coña Yo que sé Es que la única Que se me ocurre La única Que puede pasar Aquí Ojo Le mete la ulti Pero tarde Cae con todo El Kale Van a matar Aquí Kill Para CW Matan A Super Ken Y esto Que va Demasiado A tope Esto Que va Demasiado A tope Ojo La ulti Sobre Res Es muy buena A ver Podría Perder Minion No 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 Lo pierde No Lo pierde En fin Whatever Ehhh A lo que iba Para mi Ya con esta ventaja Fnatic Ony Lo tiene muy hecho O se pega Una cagada Astronómica Bajo mi punto de vista O se pega Una cagada Astronómica O se les amplía O se les va A la partida Muy al late game La única posibilidad que veo De que Big Atron tenga una oportunidad Es de que esto se vaya muy a late game Muy a late game Y la Liz Angela se haga insoportable Es la única que veo La verdad No le veo otro chance posible CW casi asesinado Cuidado Podría aparecer Hacer la mago de entrar Cair Ignacio Ella se le estaba tirando por ahí Key con todo Super quien activa la ultimate No que nadie sabe muy bien por qué Vale Res Res Podría intentar entrar Res Kairi está esperando para entrar Kairi está esperando para entrar Ojito Hace la mago Le mete la ulti Saca la tortuga Kairi Kiboy se podría morir Pero bueno Un sacrificio Necesario Como diríamos Se puede morir Res Espérate Le van a chasear Le van a poner Van a matar a Res Pero bueno Ey 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 Mete la ulti Kairi Ignacio Mata a Super Ken Le mete la ulti CW aquí Le podría intentar matar Le mata CW Le mata CW Le mata CW Bueno Vamos al lío Vamos a ello Kairi Ignacio Volando por ahí Ah Y bueno 3000 de oro a favor De Fanatic Onic 2-1 Bigetron 2-1 Fanatic 2-1 Fanatic 2-0 Fanatic 2-0 Bigetron 2-0 Bigetron Bueno Si creo que todas Todas las opciones Que han puesto Son posibles Todas Todas Teniendo en cuenta El partidazo Que nos dejaron En la primera Parte Podríamos decir De La season Esta season Eh Teniendo en cuenta Todo esto Yo personalmente Opino Que Que Quiero las Quiles No Bromas Eh Personalmente Opino Que Eh 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 Vale Nice Ojo Le tiran Buah No se lleva La moneda Tirando Todos los Cohetes Bueno Eso Chicos Eh Eh Opino Que esto Ya debería De Meterle Llamano Falatic Onik Y Poder Estompear La partida Si no La caga Onik Yo creo Que esto Debería Ser Estompeadaza Brutal Debería Ojo Le meten Le ha hecho El amago De entrar Le ha quemado La ulti Por parte De la Ángela Kairi Amenaza Con entrar Con la sombra Se mete Atrás San Se mete Por delante Pero Kairi Te mira Sacando La tortuga Mata La super Ken Buena CW Espérate Mete la ulti Mata El moreno Res Va a seguir A super Luke Tiene la Inmortalidad Pero le van a caer Con todas Todas Espérate Luke 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 Que no debería De sobrevivir Ni de coña Y le mata Finalmente Res CW Revienta La torre De en medio 6300 De oro Por parte De Fanatic Onik Esto ya Imán Se pilla La bendición De curación Por cierto Alguien dirá Blah Porque se pilla La bendición De curación Muy sencillo Se la pilla Un poquito Antes de Se la pilla Un poquito Antes del Minuto 839 Cuando desaparecen Las restricciones De la Bendición De las botas Para así Poder tener Un plus De Un plus De De curación ¿Vale? Con la bendición De las botas Ya que a partir De ese minuto No existe La Restricción Así que Aprovechas Una pasiva Más Última Y Super Luke Se muere CW Va pegando Saltos Keyboy Se mete Con todo Por ahí Sands A ver si puede Hacer algo Res Se mete En la espalda Bueno Incruso Está fliqueando Hacia atrás Aunque tampoco Puede hacer Mucho más CW Que le va a meter El cuango Tango Por aquí A los panameras Pana mío, CW, vete de ahí, pana No eres Eh... Albert troleándola, ojito a la ult Y puede ser bueno, el daño de Kairi, mamá El daño de Kairi Ignacio, el daño De Kairi, Ignacio, cuidado Eh... Ojo, bueno, riflazo que le ha Pegado, riflazo Que le ha pegado, ahí también hay que decirlo Eh, nada, eh, Fnaticonic tiene un real time win probability Del 65%, o no sé si es la predicción De la audiencia, pero, bueno 8400 de oro, que va por delante Fnaticonic de Bigetron Ganso A ver, Kairi CW Ojo La ulti de Arlott, increíble Ulti de Superlug Increíble, se lleva en el Lord Pero la ulti de Superlug La ulti de Superlug Ha sido muy buena, eh Increíble Todo hay que decirlo Lo siento, chicos Todo hay que decirlo La ulti de Superlug Junto con la ulti de Eamon Ha sido clavada Bueno CW se pilla El rugido Yo me pillaría Una lavarda, pero bueno CW sabrá lo que hace Fuego Ah Cual que suñecito me ha entrado Vale, va llegando el Lord Explota la torre Llega por aquí Le mete la ulti Arrest Tira los cohetes Quiere reventarla Se quiere meter en la back Se puede morir Arrest Tira la curación Superquen limpiando en medio Van llegando los minions por todos lados Hay que defender A correr los Lakers Que rico Bueno Vamos a ver aquí Ojo La entrada que le meten aquí Voy es buena Lo pueden matar Re responde Cuidado Res Va a intentar entrar Caer Ignacio Con la ulti de hacer daño Pero Consigue aguantar Con revitalizar TW se va a caer a kill Cuidado Se va a morir Res Doble kill para super luck Doble kill para super luck Solo matan Hostia Espérate Que han matado a CW Uff Espérate Que CW Llega un shutdown De 5 kills Eh Poca broma Eh Ha pillado buen oro Ahí Vigretron Muy buen oro Bueno Ya por ahí Relozo del destino Dominancia Corona de hielo Eh Eh Se preguntan Por qué la dominancia Es muy útil En Alice Vale Muy 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 útil Y la ángela Frasco de oasis Tiempo fugaz Dios Que guarrada Lleva la ángela En lo alto Eh Uff Que asco da Bueno A ver Pilla Bueno Voy a pillar por ahí Joder Lo que me encantaría Tener esa skin de Alice Los que me conocéis Sabéis que soy Mi main Mi primer main Fue Alice De todo De todo Mobile Legends Así que eso Vamos a ver Qué pasa Vale Van a empezar a enchufar Al Lord Vale Super Ken Nah No hay mucho Qué hacer ahí Uy Ahí a punto de pillar Res Se le quiere tirar encima Ojito Meterá Ulti Flicker Super Luke Se quiere meter ahí Le va a enchufar Con todo A Iman Lo quiere matar Saca el Lord Finalmente Saca se mata A Iman Kyrie Se muere FW Kyrie Que tiene que escapar Sanda Un sobre Super Lord De Kyrie Res se va a morir Res la va a palmar Se muere Res Esto es peligroso Mi gente Esto es peligroso Acaban de dar Un shutdown De 8 kills De Kyrie A ver Tiene el Lord mejorado Pero si el Lord mejorado Se lo tragan Para poco va a servir Para poco va a servir En fin Claro es que va a llegar Kyrie Va a llegar Res Y de ahí Consigue moverte A esa parte del mapa Para ir con el Lord No vas a poder Lo van a reventar antes Incluso Iman pegándole ahí a tope Y limpia Pues bueno Vamos al lío Vamos a ello Kyrie en la espalda No lo saben Ojo Falló No sé por qué Ha hecho eso Si tenía toda la posición Pero bueno Vale Saca la torre Fanatic Oni Que es la más importante Para ellos Porque es la que Le va a ceder Un buen slow push En la parte de abajo Muy 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 buen Slow push O sea Slow push natural Por los minions Quiero decir Vamos al lío Vamos a ello Vale Casi le pilla por ahí Objeto Uy Robó 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 Kyrie Ignacio Qué buena Qué buena O sea De hecho Ni siquiera se ha notado Que ha saltado Con las sombras Hacia delante Es que ni siquiera Se ha visto De lo rápido Que lo ha hecho ¿No? Bueno Tengo que dar Ese pillamiento El resto Mucho daño De El resto Es mucho Daño De De esto Joder Mucho daño De Vale La han visto Aquí voy Y el resto Mucho daño Mágico Quiere decir La cosa Es que Claro Alis También tiene Congelar Así que Si le tira La ulti Le jode La ulti Entra A ZW Esa es Otra Esa es Otro factor También A tener En cuenta Si ZW Le tira La ultimate A la Alis La Alis Tiene un congelar Y anulado Totalmente Por completo Ojo Se viene Aquí voy Sans Pilla La aguja Vale Ojo Vale Saca A ZW El Lord Va a empezar La team Y le sigue Super Ken Mata Sans Sin que pueda Hacer nada Y no gasta Ni la ultimate Cosa que me resulta Rara Pero no se No le habría dado Tiempo El problema Es que Fanatic Konig No ha conseguido Matar a nadie Del equipo De Bigatron Y esto Le va a dificultar Mucho Las cosas Le va a dificultar Mucho 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 Las cosas Muchísimo Bueno Ki Podría Entrar Ahí Vale Va a ir A limpiar Super Ken Ojo Le mete La ulti Fuerza Resa Tirando Su ulti Y nada Sans Que a volver En 3 segundos Pero Hasta ahí No va a llegar O sea Si dieran La base De Bigatron Dudo mucho Que llegue Bueno Una andrada De cañones Y listo Super Luke Ay Kiboy Casi le pilla Kiboy A nada De pillarlo Literal Pues bueno 16 a 12 Tampoco hay tanta Diferencia Kills 4 Gold Oro 3400 Diferencia Que tampoco Es tanto Joder Hemos pasado De ir 8000 De encima Onyx Por encima Onyx De Bigatron Y ya Casi cantar Que iba a ganar El partido A A que Bigatron Defienda Como un auténtico Energúmeno Su base Tal cual Ojo Ojo A Liz Ojo A Liz No No le mata No le mata Se le vuelve a tirar En la cara Mata La CW No puede hacer nada Liz No puede hacer nada Wawan contra la Liz Se puede morir En la back Res Res Que se va a morir En la espalda Kairi Que quiere matar A Super Luke Lo consigue matando Pero a que precio Al precio De no sacar Absolutamente nada Y el diferencial De oro Se va para Bigatron El diferencial De oro Se vuelve a ir para Bigatron Bueno Casi Estar a 1400 Pero a 1400 A una partida De este nivel Es nada Es nada No cuenta Así que bueno Bigatron Alpha Acaba de remontar Todo el diferencial De oro Y ahora se dispone A asediar A Falcon Ya A Falcon Digo A Fanatic Coño Falcon Digo Y van a asediar A Fanatic Ahora mismo Que está muy Dolido Su ojito Uy Era un minion Era un minion Era un pobre minion Tranquilo Que no cunda El pádico Era un minion Bueno Ki 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 Le meten la ult Aquí voy Aquí voy Que estaba muerto Que muertín Le va a caer Nah No posible hacer nada Y el lol es para Bigatron Alpha Puf Esto se pone muy complicado Matan a San De un cachalazo Res que la quiere pelear Tira la flicker La ultimate Quiere intentar matar Kaey Y hacer algo Tiene que correr Tira el viento No Tira el viento Se gastó el viento ZW Ahora puede intentar Aprovechar Para finiquitar El equipo De Bigatron Alpha Matan a Res Le mete la ult Y saca CW Lo podría matar Matan a Kaey Y mata También a Res GG Para el equipo De Fanatic Onic Nah Broma GG Para el equipo De Bigatron Alpha Chicos Sobre Fanatic Onic GG Para Bigatron Alpha Que ha empezado Con una paliza Brutal Por parte De Fanatic Onic Pero Que se ha Torcido En La recta Final Intenta frenar Aquí voy No es posible Y esto Que va a ser GG Para el equipo De Bigatron Alpha GG Para los Bigatronianos Que se llevan Este primer game De un mejor De tres Y a saber Y a saber Como acaba Pero Yo creo Que Fanatic Onic Va a sacar Supra En el próximo Partido Así que nada más Chicos Pasamos al game Número dos Listos Vamos A ello Y bueno Chicos Pasamos por aquí Al game Número 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 Dos Que exactamente Está siendo una copia En draft Del número uno La verdad Está siendo Un auténtico Calco Lo único que veremos Es si cambian El romo Si Lo mismo Lo mismo Todo lo mismo Todo lo mismo Y lo único Baneado Es el Arlott De Superlook Bueno Veremos Si el Arlott Eh Veremos Si el Arlott Es un factor Que influye O no Hostia Por cierto Le estoy viendo Ahí La carpetilla De los análisis Al coach Por detrás Me estoy fijando Fijaos ahí Las paginitas Ahora Lo entiendo Manito Vos Está utilizando Que cabrón Está utilizando El simulador De draft Los pantallazos Que tiene ahí pegados Son simuladores De draft Por cierto Los pantallazos O sea Lo que tiene ahí En la libreta Es el simulador De draft Y además Hay que simuladores Además Hay que simuladores Todo lo que tiene ahí Son pantallazos Del simulador De draft Pues bueno Vamos a ir Con un tenis Lilla Vamos a tener Prácticamente Los mismos draft Por parte De unos Y de otros Pero Lo mismo Vamos a tener Los mismos draft Pero eso Pues bueno Al lío Y a ello A ver A ver qué sucede Al lío Y a ello Pues bueno Nada más Vamos a ver Qué sucede En la sucedura Vamos a ver Qué sucede En la sucedura Bueno Vale Bueno Va a empezar El partido Va a empezar El partido Vamos al lío Vamos a ello Nada más Vamos a ver Ángela Ángela medio De nuevo Una tocada De pelotas Pero bueno Kair Ignacio Rayos del Potorrosol Superlook 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 Kair por ahí Levitando Otra vez Ojo La enganchada De Moreno Moreno por ahí Pegando Love waves Y nada Vale Le va a enchufar Le va a enchufar Le va a enchufar Le va a enchufar Vale Aquí voy Se pilla por ahí Res las botas De defensa Vale El golem Ojo Le mete la sombra Va a matar A Iman Se salva Por El revitalizar No La recuperación De HP Ahora llega El revitalizar De aquí Para que no tenga Que volver a base A pillar Vida Y para limpiar La oleada La verdad Le acaba De salvar La línea Le acaba De salvar La línea Ahí Literalmente Pues bueno Nada más Vamos al lío Vamos a ello Vale Le pega un salto Le pega un salto Y a volar Bueno Va a comenzar Por aquí La tortuganca A ver Pueden inflar A res Tirar la Ulti res Le cae con todo El tenis Lilla Aparece por aquí Kyrie Le ha metido las marcas No sé si Kyrie Puede entrar ahí Es muy difícil Le mete el taunt Ojito Va a intentarlo Kyrie Lo roba Kyrie Mamma mía Aunque han matado Aquí voy Aunque han matado Aquí voy Se lo ha Soleado Moreno Pero Mata la Zubadol También Mama Moreno Mama Moreno Con la Ángela Mama Moreno Con la Ángela Mama Moreno Con la Ángela Pero bueno Moreno Que se pilla por ahí El frasco de Oasis Moreno Que se pilla por ahí El frasquito de Oasis Vamos a ver Kyrie Sans Por ahí haciendo las suyas Vale Le tira por ahí Los cañonazos Se muere Y nada Aquí voy Que se muere Joder Pues parece que esta partida La está dominando Por completo Tiene pinta De que la está dominando Por completo Ahora Biggetron O al menos da la sensación Aunque no No van muy alejados Pero Se puede decir Que la está dominando Vale Se pega a la pared Para que no le dé El último punto vital Muy inteligente Aquí Por cierto Alguna vez peleáis Contra la Wanwan Cuando os meta Los puntos vitales Del frente Y del otro lado Pegaros siempre A una pared Para que no pueda Meter el punto vital A menos de que Os tire A menos de que os tire La primera habilidad Es la única forma Que tiene De De pillaros El punto vital Vale Así que eso Siempre pegados A una pared Para que no pueda Sacar el último punto vital Vale Mecánica básica Para pelear Contra la Wanwan Ojo Ojo Hay ulti No vale Le van a caer Aquí voy Y se muere aquí voy Se muere aquí voy 0-4 Para Bigetron Ganso 0-4 Para Bigetron Ganso Res Que recibe golpes Por todos lados Está siendo Un duro Duelo Entre Entre Expis Vale Kairi Kairi Que bueno Ya saben que está ahí Le mete en el town Va a caer con todo Kairi Ignacio Ojo Mata Moreno Casi mata Moreno Le cae con todo Super Luke La ulti Quiere matar A Kairi Ignacio Le mete la ulti Ahora copiada Sanz Termina matando Super Luke Finalmente Res A ver Como continúa Kairi Ignacio Mata Super Ken Kairi casi Mata Moreno Se lo lleva Sanz Ki se va de la zona Y obviamente Kairi pues ya tiene La tortuga gratis Aunque se haya gastado La retri Kiboy viene volando Kiboy se va a comer El town De la torre No le va a dejar Iman Que bueno Pega la volteretilla No se si ha gastado Flicker Creo que no Tortuga Que saca Kairi Ignacio Vale Pega por ahí Kiboy El gancho Para facilitarle La limpieza Sanz Mientras tanto Limpiaba la midlane Y esto que termina Siendo jugada Ultra positiva Para el equipo De Fnatic Onic Muy 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 positiva Muy 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 positiva Bueno Joder Parecía que dominaba Migetron Y ahora Mete un poquito El flow vegeta Fnatic Onic Prácticamente Tenemos las mismas Los mismos drafts En ambos equipos Quitando a Superluck Que en vez de jugar Un Arlott Está jugando Eh Un Terisla Quitando eso El resto Totalmente lineal Y parece que Fnatic Onic Consigue Revertir Barra remontar Un poco la situación Aunque viene Siendo lo mismo Pero bueno He hecho dos veces lo mismo A ver A ver A ver Sans Sans por ahí Pegando las suyas Superken Listo Vale Aquí voy Aquí voy Aquí voy La ulti De Kyrie Lo mata Finalmente Ahí me han Elimantado Vale Sans Se le pilla La ultimate Aquí Aquí voy Se enganchó Con el minion Se enganchó Con el fucking minion Se enganchó Con el fucking minion Ahí Buf Ahí Superken Si se metía Se la jugaba demasiado Así que Poco más que decir Rez Que debía sacar Esa torre aquí abajo Sin ningún problema Va a caer Va a caer CW Se saca arriba La torre Abajo va a caer A favor de Rez Bueno Parece ser Ojo Le robó Kyrie Que coordinación Le robó Kyrie Esa estrategia Esa estrategia es muy buena Para robar buffos La del franco Metiendo el gancho Y Luego dejar a tu jungla Que le meta la retro Y cuando está Poca vida Es muy buena No es la primera vez Que la hacen Pero es muy buena Rez Que sabe perfectamente Que le están esperando En ese arbusto Sans Aparece por aquí Sans Ojito Sans Vale De hecho ahí atrás Vale Van a matar A Rez Se tira con todo Hacia delante Se podría escapar Rez No se muere A manos de super luck Va a caer la última Y de aquí Aunque no termine acertando a nadie Espérate La ulti de la one one Que podría matar Mata aquí Sigue golpeando Puede morirse Zubo doble Zubo doble Kyrie Con poca vida Sans se muere Kyrie Bueno Sans vive Kyrie se muere Y esto que va a ser Tortuganka Kanka Kanka Intentaba robar Kiboy No le sale Y esto es Finalmente Teamfight Para Bigetron Alpha Teamfight Para Bigetron Alpha Y Tortuga Se vuelve a revertir La situación La reversión De la reversión Literalmente Sans que le metía Por ahí Bueno La ulti Si alguien dice Black ¿Por qué ha tirado la ulti Y se ha gastado todo Sans? Para limpiar Y para evitar que le Asedien la torre Prácticamente Pues bueno Cae el bufo rojo Eh Farad y Kony Que iba 2000 Ya mirando Para los 3000 De oro Por encima Se le han jodido La ventaja Vamos a ver Sans Le baila un poco Ahí Aquí Ah Que rico Pues bueno Vamos a ver Vamos a ver Ojeto Cuidado Vale Listo Ok Ok Le enchufa por ahí Al pobre minion Ah Pues nada Ticket playoffs Ah Que están Sorteando pases A los playoffs ¿O qué? Vale San 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 Vamos al lío Vamos a ello Ok Iman 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 El imantado Y que siempre Lo deja todo mojado Bueno Lo que siempre Lo deja todo mojado No lo sé Pero Me lo imagino Vale SW por ahí Pegando saltos Le pillan Ojo Vale Le fuerzan ultimate Aquí Si no Ahí estaba muerto Le meten Toda la ultimate Aquí Vale Le tumban Por ahí Ojo La enganchada Buena Le fuerzan La ulti Le fuerzan La ulti A la angela Ahora deben de responder Ahora deberían de responder Para mi Ahora deberían de responder Ojo Res La enganchada Si Va muy bien Vale Le fuerza Se han gastado muchas cosas Hay que pelear ahora Se han gastado muchas cosas Va a volar La guau Lo termina matando W Aunque no puede Seguir sobre otro objetivo Porque justo el ultimo golpe Ha sido El que le ha matado Justo el ultimo golpe Ha sido el que le ha matado Vale Ojo Super Ken Ojo Lo cao Casi mata a Kairi Le mata Le ha matado el Lord Le ha matado el Lord Cuidado Res Tiene que escapar de la zona Saca el Lord Super Ken A correrlo Laker A correrlo Laker A Corre Lo Laker Lo bueno Pues eso Pues eso Pues eso Pues eso Pues se vuelve a revertir la situación Se vuelve a revertir la situación Se vuelve a revertir la situación Me dejo el móvil por aquí Estaba haciendo cositas De Leyendas móviles Aquí voy A punto de dar el gancho No falla O sea Si falla Quiero decir Vale El Cmodo le saca el pie El rugido maléfico Va a ir de cabeza Por la lavarda Me imagino Imagino Aunque lo mismo Podría por cualquier otra cosa Pero imagino Vale 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 Para por Res Cae Kiki Muerto No Tira el congelar Le quieren matar Le evitan Que salten Matan aquí Ahora puede ser buena Para contestar Ahora puede ser buena Lo que pasa es que Claro Llegan los super minions Y hay que limpiar Eso no se olvide Llegan los super minions Y hay que limpiar Maggi Res Que está amenazando Con irse Pueden atacar Ahora Ahora parece que sí Iman está en la espalda Iman está en la espalda Vale Bloquea Mete el congelar Super look Aparece Cae Ignacio Rayos del potorrosol Quieren matarlo No le tira la ulti Le mata Iman por la espalda Cae Ignacio Cuidado Res Cuidado Res A ver CW Si la puede liar No se si tiene la ulti Vale Si la tiene Si la tiene Si la tiene La puede liar Pero el ulti Pero el ultimo Básico Mata super Ken Mata super Ken El Kenyatta Y de milagro Porque si no mata ya Ken Yo no se que pasa Bueno pues Sans le pega un disparo En toda la cara Con el francotirador Vale Cuidado Bueno espérate Que está pegando Riflazos Ki Ki El purificar Se mete con todo Super look Para cuidar A los compañeros Super look Cuidado Le acaban de activar Todo La ultima itena es buena Porque lo tira al lado Puede volarlos a todos CW Triple kill de CW Pueden matar a Moreno A correr los Lakers Cuau Maniac Para CW Ahora si que si Ahora si que si La pueden hacer Fanatic Oric puede hacer La mega remontada Es solo Super Ken Es Super Ken Contra el mundo Tiene que cubrirle la base Alguien que le cubra la base Alguien que le cubra la base Alguien que le cubra la base Puede ir todo al medio Tiene que meterle con todo Vale Super Ken Que tira la retribución Para intentar Bueno no Para intentar no De hecho sobrevive Después de eso Y los minions De arriba y abajo Que le empiezan a hacer estragos Vale Y directamente A rushear el Lord Moreno va a llegar un poco después Pero vaya da igual Porque Moreno va a tirar la ulti Ah no No van a pelear No pelean No pelean Lord Se van a echar atrás Como en la anterior partida El equipo de Vigetron Alfa Procede a echarse atrás Como en la anterior partida Proceden a echarse atrás Y bueno esta partida Kairi va 2 a 3 Pero No se Parece que hace más daño No lo se En cualquiera de los casos Van a jugar a la defensiva Vigetron Alfa Quiere jugar atrás Quiere jugar a la contra Igual que en la anterior partida Que al final Pues le terminó saliendo bien Y todo Vale El CW Le va a reventar La torre de la Sainz O al menos Gran parte de ella Bueno la mitad Bueno ya la mitad La deja al final Cuidado Superlock Superlock E intenta meterse Con todo CW No puede Ahora tiene que limpiar Ojo la enganchada Es buena Sobre Superken No le mete la ulti Morero Porque ya se la veía venir Que le baitean Exactamente igual Que lo que le hicieron antes Vale Esto le va a poner a Superken Abajo deberían de tumbar la torre Arriba procede O debería proceder A hacer los res Vale Va a sacar la torre res Va a sacar la torre res Va a ir a por res Quieren ir a por res Se mete la curación Le baitean prácticamente Casi todo el arsenal Se mete Superlux con todo Va a caer el gato No consigue enganchar a nadie La inmortalidad A ver que pasa Mata a las res Quieren seguir con todo Hacia delante Quieren seguir con todo Hacia delante Los chicos de Bigetron Gansu Y bueno Eso si Lo que le han dejado Es sin torretas inhibidoras Así que el equipo de Bigetron Se va a enfrentar A un peligroso dilema Que va a ser enfrentar Especialmente Minions mejorados Por arriba y por abajo O sea por las sides Prácticamente Vale Listo Superken ahí Esperando Superken por ahí Esperando Vale Ki por ahí Listo Va a limpiar lo que pueda Pero es que claro La capacidad de limpieza Con una Ángela Va a ser cuanto menos Complicada Con que Yo creo que si Fanaticonic le gestiona bien La limpieza de oleadas En la side contraria Bigetron lo va a tener Jodidísimo Para Para reaccionar ante eso Bajo mi punto de vista Lo van a tener Muy 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 jodido Bigetron Para gestionar Una Una oleada Mejorada por la side contraria Porque la Ángela Sola Eso les puede salir mal Si lo hacen bien Si lo hace bien El equipo de Fanaticonic Incluso se le letea La Ángela Como vaya la Ángela A side contraria No va a poder hacerlo No es que no va a poder Vale El mal alimentado Limpiando medio CW doble Que le está metiendo Presión en la side contraria Kyrie Que está baiteando El Lord Kyrie Que sabe muy bien Que tiene que baitear El Lord Kyrie Recibiendo daños Cuidado Kyrie Cuidado Kyrie Cuidado Kyrie Ignacio Cuidado que el Ignacio Que recibe daños Cuidado Van a sacarse Va a entrar con todo Pero tiraba la última Y antes Kyrie Para evitar El lock up De super look Bueno la penalty zone Mejor dicho De super look La penalty zone Vale Va a aparecer ya El Lord En 3 2 1 Aparece El Lord Por la línea de medio Kyrie va a pillar El buff azul A ver Debería de tener La ultimate ya De cara A el asedio Que podría ser El último De hecho Si le meten Mucha 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 presión Si coordinan bien Las oleadas Para mi Debería ser El último Si ejecuta bien Si ejecuta bien Fanaticonic Debería de poder Finiquitar aquí Con la presión En todas las líneas Claro Ojo Entra el penalty zone De super look Quiere iniciar Antes de que lo hagan ellos Para evitar que puedan cerrar CW se va a ir Se va a ir directamente A por el nexo Lo matan Pero da igual Porque está Basarse la espalda Pegando Basiquitos Junto con el Lord GG Para el equipo De Fanatic Konig Que ha ganado De manera Muy 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 ajustada Pero al final Es Ganar Así que bueno Chicos Parece ser que En la anterior partida El gran problema Fue Ese Arlotillo Que de hecho Lo jugó increíblemente bien Super look Y esta ya han conseguido El empate Así que pasamos Al game número 3 Solo un ganador Listos Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game número 3 El definitivo El que ya no deja Espacio a dudas Aunque vaya Tiene pinta De Tiene pinta De ir a por el mismo draft Literalmente Tiene pinta Literalmente Tiene pinta De ir a por el mismo draft Eh Bueno si han baneado El franco Pero 1-1 Tigreal Ok Pues nada Tiene cincuenta De win rate La 1-1 Porque la ha jugado 12 doble Dos veces Y ha ganado una Y ha perdido otra Y ahora pues nada Un Tigrealcillo Con 1-1 Sí Yeah A ver Que lo que 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 Vale 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 A ver Que se pilla Normalmente Lo que tienen Que decidir Es Roam El Arloth Ya se la han pillado Super Luke La tienen clara Y Roam Yo que se Minotauro Tal vez Le dice Está baneada Hylos Minotauro Gato Ah no Grok Bueno Está bien Está bien Está bien A ver La única cosa Es que si te pillas Grok Si te pillas Grok Ten por seguro Que esa Valentina Te va a responder Con ultimates De Grok So Cuidado Con esa Cuidado con esa Cuidado con esa En fin Vamos a ver Veremos si el Arloth Era la clave O no Lo veremos en este partido Porque ahora si lo tenemos Lo que pasa es que si han cambiado Y tienen que ir con el Grok Y no con el Y no con el Gatot caca O la caca del Gatot O sea Cada uno Como lo quiera interpretar También me gustaría ver Si Ki Quiero ver si Ki Hace Freeze de línea Quiero ver si Ki Freezee a líneas O si opta por O si opta por Yo que sé Mira si Hace Freeze de líneas Hace Freeze de líneas Pues nada Bien hecho Vale Moreno Moreno que le va a ir a meter Todo el bullete A Sanz Obviamente aprovechando De que tiene Un sustain asqueroso Bueno Kiboy le ha pegado Y fuerte Cuidado Cuidado que Kiboy le ha pegado Duro Con la primera Esa Y por cierto Res ha dejado muy tocado Luke Está ahí Proxy farmeándose Los golpes del minion A la torre Vale Se pillan por ahí El lito Res Que se pone ahí A curarse Quiere joder a Ken Ya se tiene que ir Ya aparece Ki Es muy arriesgado Vale Lo saca Ken Si lo saca Ken Pues listo Aparece Kairi Que le va a intentar Robar el golem Oh se lo ha robado Si se lo ha Creo que se lo ha robado Ki Pero claro Kiboy también le ha robado el mini Le ha robado el mini A Super Ken Bueno Tenemos un inicio Bastante agresivo Por parte de ambos equipos Muy 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 agresivo Están los dos ahí Metiéndose todo el rato Caña Pensaba que este tercer partido Lo iban a jugar un poco más Tranquilitos Safe Pero no Vale Ki Ki Le puede matar Le fuerza al flicker Le fuerza al flicker Aquí eso sí Kairi Para en cuanto parezca La tortuga no lo va a tener Así que a lo mejor Quiere aprovechar Super Ken Para rushear Aunque bueno También Ki está en base No creo que vaya a rushear Al final Vale Super Ken Literalmente le va a hacer Ahí La wave Para que Moreno Suma a level 4 W Peleándose contra Iman Alimentado Res Metiéndole caña A Luke De hecho Res ya es level 4 Sands Kiboy le va a iniciar La tortuga Tiene la ultimate Por cierto Moreno Que se había ido abajo A meterle caña Vale Kiboy Kiboy que va a ser level 4 Kiboy que va Espérate Echa atrás Le gana tiempo Para que saque La tortuga Kiboy se va a morir Pero Morirá como un héroe Morirá como un héroe Kiboy Morirá como un héroe Gracias a él Pues bueno Saca la tortuga Prácticamente Vale Está Joder La que le ha pegado Ahí a Super Luke Me imagino que no querrá Meter el modo curación Ahora si lo puede meter Vale Muy bien hecho La ha jugado Para mi la ha jugado Mejor Micromecánicamente Resa Ahí que Super Luke La pelea Micromecánica ¿Otro? No Aparece Super Luke Tira el flicker Se va a querer ir No No Paso en falso De res Era Paso en la izquierda Irte para Para torre Si no llega a dar ese paso A la derecha No le puede matar Pero creo que Pensaba que la Liz Se iba a tirar Precisamente para ese lado Y es lo que le ha reventado Kairi Vamos a ver que pasa Tira la ulti Mata CW aquí Kill para CW Muy importante Por cierto Intenta ahí molestar Kiboy Vale Kiboy que va a pillar Posicionamiento Oh Fanatic Onic Maxi Vaya 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 Ojo Res Res No se si se muera Bueno Le tira la ulti A Super Luke Literalmente Se va a morir Se muere Se muere A ver como reacciona Maxi Wow Venga chicos Ya os enamorasteis Si ya lo se yo Si ya lo sabía yo Vale Le mete la ultimate No se si No va a seguir No va a seguir No va a seguir Bueno Va a intentar No se si No se quien coño Se ha sacado la ponera de oro Han movido justo ahí la cámara Ojo Uff Le ha quemado a Sans la ulti eh Le ha quemado a Sans la ulti Lo ha dejado muy tocado Pero ahora también eh Le deja tocado en respuesta Saca a Kyrie la tortuga Ojito que le puede meter a todos La ulti puede ser muy buena con el combo Se muere Super Ken Se muere CW Res que sobrevive Super Luke se mete con todo Pero el daño de la torre Termina matando a Super Luke El daño de la torre Termina matando a Super Luke Y esto pues Que le sale mucho más Más good Más got Al equipo de Fanaticonic Porque Res ahora va a aprovechar Para Res va a aprovechar Para fundirle la torre Junto con Kyrie Que llega por ahí Así que nada Le van a inflar a palos La torre Se va con la sombra ahora Obvio Y ya Res pues termina De dar el golpe definitivo Iman que procede A querer hacer lo mismo abajo Pero tiene la defensa De Kiboy El Kiboniano Tiene la defensa De Kiboy El Kiboniano Bueno se pilla Iman La moneda de oro Ahora mismo Iman Parece ser La única esperanza De De Bigetron Ya sabéis que Iman El imantado Hay veces que se ha hecho Partidas en solo Las ha remontado en solo Bueno Ahí no la ha podido pillar Igual Tampoco tenía nadie A lo mejor Buscaba quemarle ulti O algo así Probablemente Probablemente buscaría Quemarle ulti Porque ahí no había nadie Para hacerle el follow up Para matar a ese Grog Así que bueno Vamos al lío Vamos a ello A ver que pasa Joder Por cierto La skin más icónica Diríamos de Grog La de la La de la Venom Squad Vale Va a curarse aquí Aunque con las paredes Igual Ojo Kibiii Creo que quería pillar Visión Pero va a salir Escaldado Va a salir Escaldado Va a salir Escaldadito De pillar La visión Bueno Vamos a ver Ojito Kairi Termina cayendo Aquí Le va a levantar Por los aires Puede ser muy buena Para fanático Y mata a la super Ken No puede hacer nada Moreno Va a ir al cementerio También Kill para Kairi Y se la dejan Los compañeros Y esto Ahora si que si Iman muy tocado Kairi Lo va a intentar Super Luke Pero el juego De sombras Lo tiene loco El juego De sombras Lo tiene loco Lo levanta Por los aires Tira la ultimate Luke Pero podría morirse Le dejas tuneado Muy poca vida Eso si Buffo Azul Para Kairi Ignacio Que ya tenía Las sombras Listas Pues nada Iman alimentado Ahora mismo Después de lo sucedido Si Podríamos decir Que se corona Como la única Posibilidad De Bigetron De darle la vuelta A la situación No está funcionando El combo Ángela Alis Esta partida No está funcionando La primera fue Increíblemente bien Pero Ya en esta No está yendo Demasiado Demasiado bien No está yendo Demasiado bien El combito Pues bueno Ojito Kiboy 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 Kairi Buenísima La entrada Del Tigreal Termina Fulminando Moreno Mata Super Luke Mama Kiboy La que está Liando con el Tigreal Esta partida Para mi Es MVP Para Kiboy Esta partida Es MVP Para Kiboy Esta partida Es clarísimo MVP Para Kiboy En caso de que la ganen Que yo creo que la deberían de ganar Porque Super Ken se va al cementerio Super Ken El Kenyatta Se va al cementerio Kairi ya 3-0 Filo desesperante Gancho desesperante Moreno No está pudiendo hacer nada Al menos en la primera partida Moreno estaba haciendo cosas Iba fideado Pero esta partida Absolutamente Todo lo contrario Bueno si Le metía ahí Se metía al Ángela Y lo reventaba Vale Vamos a ver Le empujo Joder Puf Y eso que va por detrás Moreno Quiero decir Tiene menos oro Mucho menos oro Y aún así Mira como lo ha dejado Le ha metido muy bien El combo de Primera Segunda Básico Mejorado Bueno Pues nada Kairi Ignacio Rayos del Ganso Se termina sacando El lore Incluso No sé si podrá cerrar Ahora a ver Con un lore normal En estos niveles competitivos Con un lore normal No está siendo Lo habitual Ganar De hecho Normalmente Hacen falta Mínimo Lore normal Y mejorado Mínimo 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 Lore normal Y mejorado Pero a saber Es que Está jugando Tan bien Con el Tigreal O sea Están jugando Están jugando Tan tan bien Con el Tigreal Que ahora mismo Se lo roba Buah Se lo robó Kairi Se lo robó Kairi Ignacio No sé si tendrá El juego Si debería tener El juego De sombras Para ahora Por cierto Se acaba de pillar De últimas La El perforador Del cielo Se lo ha pillado Prácticamente De últimas Me refiero De último ítem Super que nojito Quiere intentar Entrar sobre Luke Mete la ulti Flicker Quieren pillar Al Luke Para que no haga nada Mata Luke CW Va a intentar Meterse hacia adelante El equipo de Bigetron Sabe que Esta oportunidad Va a ser de las pocas Que tienen Aparece Kairi Ignacio Lo empuja atrás Ahora sí Que sí Le va a meter La ulti Se lo vuela Aquí Con un daño Brutal Moreno Lo van a inflar A palos Los minions Mejorados Pues hacen su trabajo CW Le mete el bullate A Moreno Y ahora mismo Pues ya no tienen Más combo Ahora mismo No tienen ya Más combo Con la Ángela Mucho cuidado Porque un error De Bigetron Ahora mismo Los manda al infierno A ver No creo que se vaya A tirar hacia Oh 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 sí No La ha baiteado La ha baiteado Un poquito Kairi Ignacio Le ha baiteado Un poquito Kairi Ignacio Bueno 4-0 Que lleva Kairi 4-0 Que lleva Kairi en lo alto 4-0 4-0 Que lleva en lo alto Ahora mismo Kairi Ignacio Y a ver Cómo la aplica Pero vaya Tiene pinta De que la va De que la va A aplicar bien Ojito 43 segundos 43 segundos Para el Lord 43 segunditos Para el Lord 43 segunditos Para el Lord Bueno Debería de ir Todo Benne Vamos al lío Vamos a ello Kairi 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 Haciendo de las suyas Res Listo Iman alimentado Vale Ok Y se viene Se viene Lord 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 Uy Casi lo roba Iman No me jodas Casi lo roba Iman El imantado Por cierto Arriba Arriba Sands Que no se te escapen Esos minions Que buena Que buena Como la he visto de bien Nada Tienen que meter Tienen que coordinar Bien ahí Tienen que coordinar Bien ahí De hecho ya lo tienen Friseado Para que llegue Antes en medio Inteligente Bigatron Haciendo eso Mete un muro Aiki Aunque Creo que un poco A destiempo Si Totalmente a destiempo Ese muro Vale Quieren defender Arriba Sacan la inhibidora De abajo Cuidado Sands Amenaza Con meterse La ulti El CW Que pueda hacer Con el detenido Daño Tiene que obliga A meter El congelar Le enchufa después La ultima Y del grog Con Sands Vamos a ver Que pasa Doble kill Para Kairi Ignacio Triple kill Para Kairi Ignacio Con la ultima Y del tigreal Maniac Para Kairi Savage Para Kairi Con el Hayabusa Savage Para papá Kairi Madre de dios Los que decían Que Kairi Estaba muerto Madre de dios Los que decían Que Kairi Estaba muerto Madre de dios Los que decían Que Kairi Estaba muerto Madre de dios Los que decían Que Kairi Estaba muerto No, Vlad, Kairi ha bajado el nivel, sí Quien ha bajado el nivel es vuestra mamá Para hacerle otra cosa a Kairi Eso es lo único que ha bajado ¡Mama de Dios! ¡Mama de Dios! Vaya combazo, vaya combazo El tigre al Hayabusa, ¿eh? Les ha salido que ni pintado Vaya puta locura Vaya putísima locura, colega Pues... Partido impoluto Este último especialmente El primero había fallos El segundo un poco remontada Pero este tercer partido Ha sido impoluto Y además los tres han sido Podríamos decir que lo mismo Draft, han cambiado un héroe Un héroe por partido ha cambiado, nada más El resto de los drafts han sido calcados igual Y al final Farad y Koenig se llevan a victoria Bueno Parece que quiere pelear todavía El campeonato de la liga regular El Tito Kairi lo quiere pelear RQ ahora mismo Si no me equivoco está Top 1 en el campeonato regular Si no me salen mal los cálculos Aunque luego Al final de la semana O sea, mañana Podremos tener todos los... Ya con todos los partidos ya jugados Podremos ver algo mejor Y pues eso Partidazo, la verdad Partidazo absoluto Los tres han sido guapísimos Y pues nada más chicos Siempre me he disfrutado mucho Y ya sabéis Tenéis abajo En la descripción del vídeo La página de Neva Para comprar diamantes Y tokens de Honor Quien también es por abajo En el cuadro rojo Para suscribiros A la campanita de Chibetú O me parece que se hagan un vídeo Si me hagan un saludo 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 ¡Suscríbete al canal!